me creería si te dijera que este sitio queda en venezuela este es un lugar que parece salido de una película si vienes desde caracas son aproximadamente cinco horas de trayecto hasta llegar al municipio turén en el estado portuguesa lo primero que te encontrarás al llegar será una planicie llena de muchísimos girasoles que agricultores en la zona siembran entre los meses de octubre y noviembre como dato curioso tuvieron que pasar aproximadamente seis años para que se volviera a sembrar girasoles en toda esta zona del municipio turén esto gracias a la iniciativa que tuvo la empresa privada en volver a tener todas estas cosechas como ustedes la están viendo ahorita algo que ocurre particularmente el día de hoy es que han llegado una cantidad impresionante de personas muchísimos buses desde varias partes del país han venido hasta acá sencillamente para venir a tomarse fotos con los girasoles ya que esto es un espectáculo visual increíble bueno si te preguntas qué es lo que se extrae de los girasoles es sencillamente estas pequeñas semillas que ustedes ven acá que son las que utilizan principalmente para elaboración de aceite vegetal que normalmente utilizamos en nuestras casas según lo que me informó uno de los agricultores de este campo es que se extraen aproximadamente 70 mil semillas por cada hectárea cosechada bueno que se fijan que el proceso previo que lleva la flor antes de florecer y demostrar todos esos bellos colores primero está así luego se coloca más o menos de este tamaño y luego florece hasta este punto si se dan cuenta todas las semillas están alrededor van creciendo desde afuera hacia adentro por cierto quise saber la opinión de algunos de los turistas que visitaron este lugar los cuales me respondieron lo siguiente de verdad que me parece una experiencia muy gratificante y más porque es en nuestro país en nuestro hermoso país venezuela que cada día encuentro que hay lugares que me siguen sorprendiendo el turé es una cosa que te llena aquí energía tantos girasoles que tenemos aquí de verdad que se disfruta vale la pena de venir es una nueva experiencia pueden venir con sus perritos pasar un momento agradable con la familia excelente lugar para tomarse fotos aprender sobre la cultura y muchísimo más Turán es un lugar lleno de magia que te llena de energía y de verdad tienen que venir a conocerlo es un lugar único y fabuloso Hacer un vídeo que le haga honor a un lugar como este es imposible pero con lo que acabas de ver espero te animes a visitar este lugar súper vistoso así como también ayudas a promover el turismo de este estado por ahora es todo pero espero nos reencontremos en un próximo destino de venezuela ¡Gracias!